Música ¿Hay alguien a quien no le haya gustado nada? Nada, nada, nada. A ver, yo entiendo que él puede decir que mi película favorita no. Ahora. Vale. Pero nos ha gustado en general. ¿Hemos entendido bien cómo funcionan las máquinas? Sí. ¿Sí? Y una preguntita. ¿Qué tiene que ver? De nuevo, a ver si alguien me puede decir bien la respuesta. ¿Qué tiene que ver el tema de polinomios con nuestra máquina misma que vamos a construir? Venga, alguien. ¿Nadie? ¿Cómo? ¿Qué es un polinomio? Esa es la cuestión. ¿Qué es un polinomio? Los polinomios nosotros los vamos a tratar como si fueran códigos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los polinomios son formas de escribir el lenguaje verbal, el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje algebraico que se llama. Entonces, por ejemplo, si tú tienes X años y yo tengo el doble de años que tú, ¿yo cuánto tengo? ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio? ¿Y dos X? ¿Y dos X, no? Si tú tienes X y yo tengo el doble de años, yo tendré dos X. Entonces, ¿os dais cuenta que los polinomios lo que nos va a servir es una manera para poder escribir de otra forma el lenguaje verbal? Entonces, podemos tratar los polinomios como si fueran códigos. Y por eso, hemos visto la película, hemos visto la encriptación de mensajes y vamos a empezar a construir nuestras máquinas de misma. ¿Vale? Entonces, para empezar, ¿hemos creado un par de latas por equipos? Sí. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, mira, si os fijáis, esta es la máquina que nosotros vamos a querer construir, ¿vale? Que consiste en cinco piezas. Ahora os iré repartiendo las fichitas, ¿vale? En un primer lugar tenemos las letras y se llama Input Output. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Entrada y salida. Efectivamente. Input Entrada, Output, Salida. Entonces, lo que necesitamos es partir de aquí una letra, luego vamos a seguir un caminito y volveremos hacia la salida, de nuevo. De forma que yo voy a entrar por una letra y voy a salir por otra letra. ¿Vale? ¿Y eso qué es lo que es? Pues bueno, la primera letra estará codificada y una vez que yo recorro el camino y vuelvo a salir, ya tengo la letra descodificada y podremos averiguar cuál es el mensaje secreto, ¿vale? Luego, tengo tres piezas en medio que se llaman rotores. ¿Por qué se llaman rotores? Porque rotan. Porque rotan. Van a girar, ¿vale? Si nos damos cuenta, todas las piezas rotan, ¿vale? Pero las del medio son las que se llaman rotores porque son las que nos van indicando qué camino se guirán. Y por último, la última pieza que se llama reflector. ¿Por qué se llama reflector? ¿Qué significa? Porque refleja. Refleja. Ah, pero... ¿Vale? Son los mismos. Reflector. Vale. Entonces, salimos de una letra, seguimos el camino de los tres rotores, llegamos al reflector, que lo que nos hace es reflejarnos, ¿para qué? Para volver a seguir para atrás, seguimos otro camino y vamos a la salida. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a empezar. 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 Lo mismo que lo que yo te había dicho. V. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.